Lecciones de un curso de milagros, lección 179. Dios es sólo amor y, por ende, eso es lo que soy yo. 1. 167. Sólo hay una vida y esa es la vida que comparto con Dios. Dios es sólo amor y, por ende, eso es lo que soy yo. 2. 168. Tu gracia me es dada, la reclamo ahora. Dios es sólo amor y, por ende, eso es lo que soy yo. Dios es sólo amor y, por ende, eso es lo que soy yo. Amén. 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 Amén.